Vamos a coger los brownies. Dani, ¿tú vas a querer brownies? Seis brownies. Y el helado. ¡Hala! ¡Qué rico! ¡Qué sencillo! Venga, que nos vamos ya. Vamos a comer ya mismo. Quesito por aquí. ¿Tú qué comes, Pablo? ¿Queso? Dile, yo ya he comido, pero ahora queso. Mirad qué pollito más rico y ensaladita. Vamos a preparar los brownies. Ya es la hora de meredad, ¿eh? No vayáis a comer, creáis que no lo vamos a comer de postre, que no vamos a jodir. Es que mirad, ahora vas a ver el tomo de brownie. ¡Madre mía! ¡Qué rico! Ese se come suelita. Y eso que te esconde, así no se calienta. Este hay que calientarlo, un minuto y medio en el microondas. ¿Lo voy poniendo? Sí. Un minuto y medio, ¿no? Sí. ¡Qué bueno! Otro. ¿Eso qué es? A ver, la galleta. ¡Qué rico! A ver, otra. Anda, que la galleta la está rociando poco. Si la he tirado ya 40 veces al suelo. No, si la tiramos mi madre. Se la cayó. ¿Faltan más platos? Qué bueno. ¿Has visto qué bueno? ¿Cuántos has traído? Me he traído uno para cada uno. Esos tres. Ah, le he dicho que no lo veía. Lo esperaba como eso y no lo veía. Uy, tiene un gran menos. Qué guapo. Eso de bien, aquí te lo he hecho por aquí. Están buenísimos, ¿eh? Es que es buenísimo. Sí, está rica la galleta. Y así no se pueden comer, tienes que calentarlo. Carmen, chucho, si están congelados, ¿cómo te lo vas a comer así? Pues sí. Además, eso lo suyo es calentito para luego el helado. ¿Helado ha traído? Y traído el helado también. Ponérselo encima. Aunque a ti, como no te gusta el helado, tú no te pones. Macho, es que no puedo, ¿eh? Está hecho más duro. Es que no te veo aquí tijeras. La tijera está detrás tuya, ¿hay una? Ah, sí, ¿dónde? Ahí. Pero vamos a comer aquí. Sí, hija, me lo voy a comer. Uy, ma, por Dios. Se ha inflao. A ver. Sí, claro, se infla un poquito. Oye, me he hecho todo a la vez, ¿eh? Si caben, sí. Puedes meter todo a la vez. Lo que pasa es que no sé si necesitará más tiempo. Que si pesa tu primo, claro que pesa. ¿Y si ahora va a poner el de hecho? Mira. Recién sacado. Qué bien huele, por Dios. ¿Cómo huele? ¿Ahí fue la otra vez? ¿Has visto el traseo de chocolate? ¿Eh? No estamos en el chocolate. Sí. A medioda. Fíjate, no lo déjalo, quiere ser... Díjalo ahí. A medioda a la vez. Sí. Poniéndome la parte de abajo del pijama. Que acabamos de llegar nada hace un ratillo. Y me he estado probando un par de cosas que me he comprado. Y a Pablo le cambié uno de los trajecitos. Y... Y ya me he traído un... Uy, que se cuelga esto. Me he traído... Esta es la parte de arriba del pijama. Un... Un body. De los que os dije de plumetis. Pues ese, ya me lo he traído. Ya lo tengo allí. Luego os lo enseño. Y me he comprado esta blusa. Mirad. Que es cortita. Pero la ha hecho mi madre metiendo. Y que me lo ha señalado con un imperdible. Para que... Para arreglármelo. Porque me queda un poco esto grande. Que me voy a poner la parte de arriba del pijama ya. Que esto tengo. Esta parte de arriba del pijama con otro pantalón. Desastre. Pero es que esta parte de arriba del pijama... Es la única que... Bueno, tengo aquí más. Pero es que es la que me pongo siempre. Me la lavo, la lavo y la pongo, la lavo y la pongo. Y me ha señalado mi madre. Veis. Aquí con un... Con un desten... Para arreglármela. Con un alfiler. Para arreglármela porque... Este me la he comprado aquí en una tienda de mi pueblo. Porque me queda un poquillo grandecita de aquí. Pero que me ha gustado esta blusa que la he visto. Y... Y bueno, me la he comprado. Para estos días sin carta. Porque el tiempo que va a hacer es más bien malo. Me ha costado 32 euros. El caso. Me he comprado también este pantalón. Pero nada. Que mañana lo voy a devolver. Porque no me ha gustado absolutamente nada. Toda la ropa que he visto no me ha gustado nada. O yo estoy muy delicada. O de lo que he visto. Mira que me he probado cosas y todo. Pero no. Y este pantalón es muy mono. Pero se transparenta una barbaridad. Los bolsillos. Que los tiene bastante grandes. Mirad. Se les transparenta una barbaridad. Así que mañana lo voy a descambiar. Porque es que hasta la cinturilla. Al ponértelo. Mirad. Hasta la cinturilla. No, bueno. Es que no creo que no se aprecia. Pero bueno. Que hasta la cinturilla se le transparenta. Y no me gustan. Así que estos mañana los voy a descambiar. Y voy a colgar. Voy a colgar esto. Que es que los tenía ahí limpios. Pero me los he probado. Para vérmelo con la blusa. Para ver si me gustaban. Y sí. Y me gustan. Pero la verdad es que me quería haber visto algo. Y no he visto nada. Mañana de todas formas. Voy a volver a salir. A ver si encuentro algo. Porque me han dicho que varias tiendas. Que tienen que mañana registrar algo de ropa. Entonces mañana iré. Pero. De lo que he visto. Absolutamente nada. Me he probado varios trajes de chaqueta. Pero el que me quedaba bien la parte de arriba. La de abajo no. Y bueno. Pues el caso. Que no. De todas formas. La semana que viene. Se presenta. Según el tiempo de ahora mismo. Enterita de agua. Así que como haga frío. Y llueva. Ropas de primavera. Nos olvidamos. Así que. Yo tengo aquí algunas cosas. Pero es verdad que. El año pasado. Aquí tengo. Este no estaba aquí colocado. A ver. No estaba esto colocado. Inmaculada. Bueno. Ahora lo cuelgo. No sé dónde estaba colocado. Aquí. Aquí estaba. En esta misma. El año pasado. El año pasado. Yo para Semana Santa. Me compré algunas cosas. Porque estaba. Que no me quedaba bien. Esto ahora para guardarlo en su bolsa. Llevármelo para allá. Esto para que mi madre se lo lleve a arreglarlo. Y esto. Pues ok. El año pasado. Yo estaba. Que no me quedaba. Nada de mi ropa. Para ver. Porque tenía. Claro. 13 kilos más. ¿Qué pasa? Que. De antes del embarazo. Pues tampoco. Es que yo. Tuviera muchas cosas. Porque es que. Además. Me acuerdo. Que durante el embarazo. Como que fui quitando cosas. Que no me ponía. Cosas que tenía más antiguas. Y tal. Y es que claro. Pues de eso hace ya. Tiempo. Entonces. El año. Pasado. La poca ropa que me compré. Ahora. Me queda gigante. Algunas blusas. Que me ha arreglado mi madre. Y bueno. Tengo ahí. Una cosilla que me compré. Para comunión de mi sobrina. Que sí que me puede dar bien. Pero los pantalones. Es que no se pueden ni arreglar. Así que los pantalones. Para mi madre. Que tengo un pantalón súper bonito. Azul marino. Y otro en beige. Que me compré. Nada. Para mi madre. Otro de flores. Que me compré súper bonito. Se lo tengo en Guadalajara. Que no me lo puedo poner. Y eso no merece la pena. Ni arreglarlo. Ni nada. Así que claro. Pues este año. Me quería haber comprado. Algunas cosas. Pero. Se me ha echado el tiempo encima. Voy a tope. Quería haber hecho un pedido en shame. De cosas. En fin. Que no. Que no me he parado. Y. Y ahora me ha pillado el toro. Pero bueno. Con lo que tengo me apaño. Y ya está. Así que nada. Voy a ver si ya. Pues descansamos un rato. Voy a poner. Víjama Pablo. Y ya. Descansamos. Que mañana ya es viernes. De Dolores. Madre mía. Esto está aquí ya. Y ya está. Y ya está. Y ya está. A ver Pablo, qué guapo te ha puesto la abuela. Las zapatillas que Llanguita te las ha dejado, ¿eh? ¿Agua? ¿Quieres agua? ¿Qué? 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 Pues que tengo calcetines para las ropas que he comprado. Me había entrado una llamada, he tenido que cortar, o sea, he tenido que cortar el vídeo. O sea, que he hecho que necesitaba unos leotardos, porque como no sé el tiempo que va a ser, pues quiero unos leotardos azules. así que ya he ido a la mercería a comprárselo y ya le he comprado a mi sobrina un lazo que necesitaba para la procesión de esa tarde por si acaso lo tiene que utilizar y he comprado unos coleteros en fin, ya está, pero había a ver si puedo, Pablo contigo había un montón de gente en la mercería y he tenido que esperar un rato que estaba ahí Pablo ya también inquieto por eso digo que ahora esperarme también ahí la cola no es muy viable así que ahora mismo es lo voy a decir la hora pero es la, uff, son ya la 1.20 voy a dar un paseo pero no muy largo porque quiero darle de comer a Pablo pronto para que duerma la siesta porque luego la procesión sale a las 5.30 pero tenemos que estar temprano entonces quiero que coma para que haga una siesta y no quiero que me llegue dormido como otras veces así que vamos a dar un paseíto pero cortito por aquí y ya está, porque hoy parque con lo que llovió ayer tiene que estar churreando así que hoy parque no hay y nada, y ya ahora después cuando llegue pues quiero darle de comer bueno, ya habéis visto que ya me he duchado me he lavado el pelo y tal para ya estar lista y quiero darle de comer para que duerma y luego esté bien porque si no luego veremos a ver la procesión que da bueno, pues ya hemos llegado y ya ha comido Pablo y todo y ahora a ver si lo duermo un ratillo aquí llevo el lazo de mi sobrina que se lo va a llevar Dani para la iglesia porque yo iré un poco luego más tarde pero como mis sobrinas también me han vestido y que se lo lleve ahora el Dani por si yo llego un poquito más tarde los calcetines de Pablo que son en este color así para el otro trajecito que os enseñé el otro día estos y me he comprado algunos coleteros mirad que bonito me he comprado estos dos son como terciopelo pero así este dibujito y luego este como de gomilla que me ha dicho que sujeta muy bien aunque hoy me lo plancharé un poco me lo dejaré así luego cuando me arregle bueno, pues hemos comido hemos comido de albóndiga súper ricas en salsa que ha hecho mi madre y voy a arreglarme que voy a vestirme y me voy a maquillar un poco hoy no me arreglo mucho porque hoy vamos bastante rato con la procesión y me pongo cómoda además hace un frío impresionante de invierno total así que me voy a poner un vaquero las botas mías que llevo de invierno y me voy a poner una camiseta así negra básica y una rebeca la rebeca que tengo de los botoncitos dorados porque me voy a poner mi abrigo negro encima y Pablo pues mira que le he dado temprano de comer que me he venido más cascabe para darle de comer ha comido súper bien pero no se duerme así son los niños hoy que yo quería que comiera pronto para dormirse su siesta porque en un rato teníamos que estar en la iglesia no se duerme así que ahí está mi madre dándole un paseito en el cochecito a ver si logra dormirse pero ya es tarde así que voy a intentar que se duerma aunque lleguemos un poco más tarde porque es que si no la tarde va a ser horrorosa y si no se duerme pues nada me iré y luego que intentaré que se duerma aunque sea más tarde en el cochecito pero digo bueno por lo pronto me voy a arreglar yo para que según lo que se nos presente pues por lo menos yo esté arreglada que nada me voy a maquillar un poquito y voy a vestirme y no me tengo que hacer mucho pero digo así esto me voy a pasar un poco la plancha y es que hace un aire hace un día muy muy irregular pero con suerte por lo menos no llueve bueno pues al final Pablo se ha dormido voy a terminar de arreglarme yo y lo he echado en el cochecito porque al final no la ha podido dormir mi madre y lo he echado en el cochecito pero lo he vestido o sea lo he vestido antes de que se durmiera porque así lo que hago que ahora ya en el cochecito cuando yo termine de vestirme me lo llevo y ya que haga la siesta entre aquí y entre la calle ya lo he vestido que hoy lo he vestido como van los costaderos y y he quedado con mi cuñada porque mis sobrinos también me han hecho vestidos y tal entonces había quedado con mi cuñada pero le he dicho mira que a lo mejor llego más tarde porque Pablo decidió dormirse así que voy a a terminar de arreglarme y y nos vamos la procesión sale a las cinco y media y bueno no es demasiado larga pero claro hasta esta noche hasta esta noche estaremos me acuerdo el año pasado que Pablo también lo estima de costar y lo que tenía dos meses tres meses creo que tenía tres meses tenía y me acuerdo que estaba muy muy bebé y y bueno claro ahora no es lo mismo ya se entera además está loco perdido con la semana santa se lo está disfrutando una barbaridad le encantan los tambores le gustan muchísimo hasta todo rato pum 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 los tambores así que le gusta mucho y ahora me voy a plantar mi abrigo negro que tengo que tengo larguito que me compré en Shein que es de paño pero no es un paño demasiado gordo pensaba que me lo iba a poner menos este invierno y la verdad es que me lo estoy poniendo bastante así que me voy a plantar el abrigo y y me voy a llevar una bufanda y ya está voy a manguillarme un poquito y nos vamos Pablo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.